El potencial, le informaba ayer que el viernes, el sábado, en Quintana Roo cayó más lluvia en una hora de lo que cae en una semana. Estados del Golfo de México se preparan ante el potencial peligro del potencial ciclón tropical 1 que de generarse se llamaría Alberto. Agradezco a Luis Gerardo González, Coordinador Estatal de Protección Civil de Tamaulipas, que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo está Luis Gerardo? Muy bien, Juan, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Luis Gerardo, para conocer cómo se prepara el estado de Tamaulipas ante lo que seguramente ocurrirá en las próximas horas, que es la llegada de este potencial ciclón tropical 1. Así es, bueno, en coordinación con diferentes áreas del gobierno del estado, diferentes dependencias y diferentes también con los municipios y el mismo gobierno federal, hemos tenido esta comunicación, este trabajo en equipo, sin duda, el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, está muy al pendiente del tema de protección civil. Y, pues bueno, esperando, esperando estas lluvias que son y van a ser muy benéficas para el estado de Tamaulipas, después de tener años sin tener algún fenómeno que nos impactara el estado de Tamaulipas. Y ante la crisis hídrica por la que está pasando nuestro estado, estas lluvias las estamos esperando. Así es. La contaminación es más benéfica para el estado de Tamaulipas. Así es, Luis Gerardo González, coordinador estatal de protección civil de Tamaulipas. Son años en donde no llueve en distintas regiones. Además, un estado con una enorme producción ganadera, pues ganaderos muy castigados en la zona de Tepehuajes, en Soto, La Marina, ahí donde hay muchísima producción ganadera, pues unas sequías terribles que hacen que se mueran los animales. Ahora llegará lluvia, pero llegará de manera torrencial. ¿Qué posibles peligros puede acarrear esto a la población? Bueno, más que peligros, estamos informando a la población, estamos visitando los lugares. Vamos a tener lluvias en todo el territorio tamaulipeco. Entonces, en coordinación con los directores de protección civil de los municipios, estamos entablando esas conversaciones, esas reuniones puntuales a la espera para estar listos para salir a atender a la población en caso que se requiera. El día de ayer tuvimos la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil que la encabezó el señor gobernador y las diferentes instancias, tanto municipales, estatales como federales. Entonces, estamos muy al pendiente, está lista la coordinación estatal de protección civil para salir a apoyar a todos los tamaulipecos. Esto, sin duda, con el gran apoyo que tenemos de nuestra Guardia Estatal, de nuestro, ahora sí que de Sedena, Guardia Nacional, Marina. Es muy importante, tenemos una muy buena relación con nuestras autoridades militares. Y bueno, estamos ya en coordinación. Ahorita la tormenta, bueno, el potencial este de ciclón que existe la posibilidad que el día de hoy, durante la noche o miércoles temprano, se brinque, vamos a llamarle, a Tormenta Tropical Alberto. Ahora sí que la ubicación ahorita del potencial de ciclón tropical número uno está a 550 kilómetros al este sureste de la pesca, municipio de Sotola Marina, y trae vientos de 65 kilómetros por hora. Este potencial de ciclón trae un desplazamiento de 9 kilómetros por hora, viene un poco lento y, pues bueno, estamos a la espera. Vamos a tener lluvias acumuladas, ahora sí que puntuales, para la zona norte de 110 a 130 milímetros, aproximadamente 4 o 5 pulgadas. Para la zona centro, acumulados puntuales de 170 a 190 milímetros, que es promedio 6, 7 pulgadas. Y bueno, la región cañera, acumulados puntuales de 140 a 160 milímetros de agua, 5 o 6 pulgadas. Y en la zona sur, la zona sur que está pasando esta crisis hídrica, con la laguna, el Champañán, todo, acumulados puntuales de 110 a 130 milímetros, que son 4 o 5 pulgadas. Cabe recalcar que el periodo más significativo de lluvias es a partir de la tarde-noche del miércoles, jueves y parte del viernes. Son tres días que vamos a tener lluvias importantes para el estado de Tamaulipas. Luis Gerardo González, coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas. ¿Se han dispuesto albergues en caso de que sea necesario que algunas personas dejen sus viviendas ante la potencial llegada de este ciclón Alberto, de que de tormenta se convierta en ciclón? Así es, ya nuestros refugios temporales están listos. Especialmente tuvimos, hace aproximadamente una hora, concluimos una reunión con los 43 directores de Protección Civil vía Zoom, donde nos informaban que ya están listos. Ya se recorrieron puntualmente los refugios temporales. Están listos para esperar a la gente en dado caso que sea necesario. Y este es un llamado para la población, que no se arriesgue en quedarse en su vivienda, en dado caso que presenten una elevación del agua, dirigirse a un refugio temporal o asimismo reportarse al 911, a la línea de emergencias, y nosotros, apoyados con las diferentes corporaciones, ir y apoyarlos y llevarlos a una zona segura. ¿Bajo qué parámetros se determinará emitir la alerta para que las personas abandonen sus viviendas y cómo informarlas de ello? Claro, nos hemos dado la tarea de tener en nuestra página de Protección Civil del Estado de Tamaulipas, georreferenciado, los refugios temporales, y hemos estado emitiendo estos comunicados a los municipios, cuáles son las direcciones de los refugios temporales y qué capacidad tienen. Es muy importante que la población esté al pendiente de los comunicados oficiales, no caer en las fake news, porque ya hay fake news donde dicen que es la tormenta más grande de la historia. Cabe recalcar que no, no es la tormenta más grande en la historia. Sin embargo, hay compras de pánico, ya nos están informando. Hacer un extenso llamado a la población tamaulipeca, que no caiga en esas fake news, que mejor cheque nuestras páginas de Protección Civil, nuestras redes sociales, del gobierno del Estado de Tamaulipas, asimismo de Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional, donde están emitiendo estos boletines, y bueno, acercarse con una simple llamada a la línea de emergencia 911, con eso podemos también orientarlos, o acercarse a la Dirección de Protección Civil del municipio. Coordinador, allá en Tamaulipas, para aquellas personas que no tengan acceso a Internet o en caso de que las condiciones meteorológicas compliquen las comunicaciones por teléfono, ¿se tiene coordinación con los distintos municipios para que no sea a través de perifoneo u otros métodos pueda alertar a la ciudadanía sobre la necesidad de evacuar sus viviendas? Así es, el día de hoy nos dimos a la tarea con apoyo de la Guardia Estatal, estar haciendo perifoneo en los diferentes puntos donde se les dan las recomendaciones, y ahora sí que, en dado caso que se necesite una evacuación, también puede ser por medio de perifoneo. Pero se está llevando a cabo con este gran apoyo que tenemos de nuestra Guardia Estatal. Pues ahí están las recomendaciones, también alejarse de los arroyos, que con lluvias torrenciales aumentan sus caudales, y algo que es inofensivo en la cotidianidad, de un momento a otro se puede convertir en un peligro. Luis Gerardo González, Coordinador Estatal de Protección Civil de Tamaulipas, muchas gracias, si se me lo permite, voy a estar en comunicación con usted. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por ser un medio también, por parte de nosotros, informativo a toda la población. Muchas gracias. Gracias, Coordinador.